Hola que tal bienvenidos a otro episodio de la cápsula extra es el segundo episodio de este nuevo podcast de que hay güey bueno he tenido buenos comentarios respecto a este podcast gracias a arias 55 a tlazotlajas creo que si se pronuncia no sé bien y a otros que al final mencionan los saludos pero la cosa es que está a mí bueno tengo mucho material tengo un chingo material y pero lo que pasa es que últimamente he estado batallando un poquito por varios asuntos con los con todos los programas la semana pasada por ejemplo no pude hacer el playlist mudo porque ya estoy por terminar ya me falta un solo episodio o no de los mejores solos de guitarra pero sentí que no estaba en digamos en el como se dice frame of mind como existe en inglés en el estado mental pues acorde para grabar el programa de parte que sentí que me iba a poner muy emocional porque si nada más por estar escuchando las canciones que ya son las últimas las 10 mejores de los mejores requintos de solos de guitarra entonces solos y ande me me puse así como que muy emocional con nada más escuchándolas dije no mejor es no no pude no pude o sea lo quise grabarlo parece no vamos a esperar una semana pero si ya me despeje un poco más y a ver cómo está la cosa ahora de la cápsula muda esa es otra cosa que no sé si vayas a sacar esta semana porque no terminé de ver las películas ya sé que ya no más son seis pero no terminé se me atravesaron otras cosas o simplemente me retrasé y no no más no pude y luego está este podcast en la cápsula extra estuve ya a punto de grabar creo que el viernes y el viernes o el jueves el viernes y se me fue completamente todo o sea hubo medio aquí pleitos y me sacó completamente de mis casillas de igual del mood pues para grabar no no pude grabar no me sentía a gusto para grabar con los mismos ánimos y hoy estuve estuve a punto de pasarme otra vez es domingo estoy grabando esto en el domingo y estuve a punto de pasarme nuevamente eso de que no no pudiera grabar por porque pues bueno pero pues aquí estoy y vamos a ver si sale si no lo dejamos para después pero vamos a darle a esto que es la cápsula extra que como saben los que siguen los programas que hago esta es el podcast donde habla de todas las cosas que veo leo y escucho que no son de terror pueden ser tanto recientes puede ser de televisión de cine o películas pues para por así decirlo de cómics de libros y de lo que caiga ok pues bueno así que pues vamos a empezar a ver qué sale esta semana tengo una lista ya grande de cosas que he visto y escuchado recientemente no voy a alcanzar a hablar de todas pero si hay varias cosas que quiero hablar especialmente las dos que vi ayer pero bueno vamos a empezar con nuestra sección porque ya hay secciones nuestra excepción combinada en esta ocasión de cómics y series de televisión o de netflix en este caso y pues vamos a ver con esta serie llamada suite que es una serie que ya tenía ahí desde hace rato en cómic pero no me ha puesto a leerla hasta que anunciaron que iba a salir la adaptación de netflix cuando salió la primera imagen dije a cabrón tengo que leer entonces esta este cómic para a ver si veo o no veo la adaptación porque ya saben que en cuestión de adaptaciones yo soy muy especial de que si me gustó mucho si me gusta mucho algo ya sea el cómic este libro etcétera la adaptación simplemente no la veo porque nada más me va a decepcionar está el caso de por ejemplo preacher y de boys que me gusta mucho los cómics pero de preacher no vi ningún capítulo la verdad no se me antoja nada más nada más por el ver el cast ya no se me antojó desde boys si vi la primera temporada pero dije ya ya hasta aquí son demasiados cambios como para estar este pues estoy haciendo comparaciones y digo no 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 mejor me acabo con el puro cómic lo volví a leer todo el cómic y el cómic secuela de este garden is dear becky que sacó supongo para aprovechar la fama de la serie de televisión y pues ahora en esta ocasión suito les voy a hablar primero del cómic el cómic es de jeff limar que hace todo se escribe y dibuja y salió en el 2009 del 2009 al 2013 fueron 46 episodios una serie limitada de vértigo publicada por por dc comics que este es post apocalíptica está bastante deprimente o sea tanto visualmente como la historia trata sobre un futuro en un mundo donde una plaga acabó con gran parte de la humanidad y excepto con algunos que no son inmunes de por sí porque se supone que todos tienen la plaga o sea que tarde o temprano les van a caer con esta enfermedad pero algunos se tardan mucho más ok la gran mayoría de la gente si murió en los primeros meses tal vez supongo de la infección y junto a esto o sea al mismo tiempo de esta infección empezaron a nacer una serie de bebés híbridos o sea prácticamente todos los los bebés que nacieron durante bueno cuando empezó la infección desde que empezó la infección son híbridos de humanos con animales y pues ahí se pone más cabrón la cosa porque está empiezan a decir que qué onda con estos híbridos y ellos tienen la culpa o son un como que efecto secundario de de la de la plaga de la enfermedad esta que está acabando con la humanidad y entonces pues obviamente ya es un en un futuro digamos nos aproximadamente nueve años ya después de que empezó esto porque conocemos a Gus un niño que es híbrido de humano y venado o no o sea tiene sus orejas y sus cuernos de venado y le encantan los dulces por eso se llama sweet tooth y vive en el bosque con su papá o que por lo menos él conoce como su papá pero pues su papá muere después de haberle enseñado lo más lo más posible sobre sobrevivir y ponerle las reglas de que no salga de ahí de donde están viviendo están viviendo en una zona boscosa en una reserva natural no me creo que en yellowstone si mal no me equivoco pero después de que muera su papá pues el de este sweet tooth le bueno se llama Gus todavía no se llama no le dicen sweet tooth empieza a salir y empieza a descubrir que le dejan alguien le está dejando chocolates dulces pero es que en inglés el término sweet tooth se refiere a alguien que le gusta mucho lo dulce los los dulces los chocolates todo lo que sea de dulce ok y entonces este conoce a un tipo que se llama jeppard que lo defiende de unos cazadores que cazan se dedican a cazar híbridos y pues se junta con él o sea pues ahora es su digamos su protector su aliado por así decirlo y total que llegan o sea no les voy a decir cómo pero llega a una especie de bueno se supone que se llama la reserva que es una guarida un refugio para niños híbridos pero en realidad es una un laboratorio de digamos lo que queda del ejército dirigido por un tipo bastante loco y un este doctor hindú que están haciendo experimentos con estos niños porque tienen varios niños ahí conoce a más este incluyendo a a wendy que es una niña cerdita con humano a bobby que es como que mitad marmota y mitad humano y a varios otros este niños también híbridos y total que este obviamente escapan de ahí de de ese de ese laboratorio donde los tienen y ahora tienen que buscar la causa porque el doctor que después de analizar a gos cree saber que cómo empezó todo y que gos es la clave para la pues para todo para la enfermedad para los híbridos etcétera y entonces empieza su búsqueda mientras hasta atrás de ellos van los malos también que los quieren recapturar y pues gos y su grupo de aliados tienen que atravesar gran parte del país para llegar a donde está el origen pues de todo que de hecho en el cómic es en alaska en se la exposición muchísimo más difícil en la serie es en denver o en colorado pues así que no es mucho lo que tienen que recorrer y puede ser en fin eso es suito del cómic es muy bueno me gustó mucho lo se lee de volada o sea es bastante ameno bastante pues bien escrito que es lo importante ok el dibujo está deprimente o sea está todo derruido este suito está se ve prácticamente desnutrido y todos los niños se ven o sea todo totalmente pues que así como refugiados pero así a la mala gacho o sea y ahí güey bob y el niño marmota lo ponen así como todo dientón y flaco y pálido y bueno no pálido porque se tiene pelitos pues pero no es para nada comparado como en la serie que lo ponen como un mope todo todo tierno y está muy muy diferente todo muy este sombrío muy perturbador muy deprimente ok también el grupo de gente con la que se rodea y pues en fin eso es a grandes rasgos del cómic por si lo quieren leer y no les quiero decir nada más también porque por si están viendo la adaptación de netflix para no arruinarles algunas cosas porque en general así en general en términos muy generales está bastante fiel a al cómic o sea en la adaptación de netflix es un es un chavillo pero aquí la diferencia es que este niño desde que vi la foto dije este güey no es no es suito tensiva es otro suito porque es el chavito está gordito llenito tierno cute acá pues súper lindo ok todo eso ves y dices ah que 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 lindo el del cómic es así de plano no está muy muy diferente y pues total que en la serie es igual o sea empieza la plaga empiezan a nacer los híbridos suito está viviendo con su su papá en el bosque su papá es este wilford t que pues yo lo conozco mucho de la serie de pues de saturday night live ya saben que yo soy muy fan de saturday night live entre otras cosas y pues está viviendo con él también este muere se queda solo y igual los los cazadores se lo quieren este agarrar y se junta con este jeppard que en el cómic es un ex jugador de hockey blanco y aquí es un ex jugador de fútbol negro no tengo tanto problema con eso honestamente les digo o sea por los para mí las adaptaciones está está bien o sea sí o sea me cae que sí que tengan que hacerle cambios a huevo pero lo entiendo así que está bien wendy y los otros híbridos viven primero en este una un zoológico abandonado y como les digo están todos súper cute especialmente bobby viven con una con una chava con amy que si mal no me equivoco es un análogo de otro del personaje del cómic que es este más digamos es muy diferente o sea la estaban prostituyendo una pareja durante el post apocalipsis junto con otra otra chava y pues está les digo está mucho más más oscuro el cómic que aquí aquí es una una chava que era terapeuta o algo así que cuando empezó la la plaga la enfermedad está se refugió en un zoológico y ahí empezó a recibir desde los niños híbridos y pues aquí igual o sea la búsqueda de de goces encontrar a su mamá pero que como les digo aquí según la mamá está en colorado y aquí lo él o sea él lo sabe desde el principio en el cómic el hecho de que surgió todo en alaska se entera ya después por medio de del doctor que van a buscar en la en la cabaña del papado de de coste donde estaban y encuentran unos papeles que todo indica que era que trabajaba en un laboratorio en alaska aquí no aquí desde el principio su objetivo de goces es llegar a colorado y tiene empieza a tener una serie de aventuras entre con gente que los quiere lo quieren capturar para hacer sus sus cosas pues porque aquí está como que mucho más elaborado aparte la historia del doctor el doctor este hindú que aquí se ve como está desde el principio de la plaga como estuvo en una comunidad y como este estaba protegiendo a su a su esposa en el cómic ya no tenía a la esposa como está protegiendo la esposa de que tiene la tiene la plaga y que espera que no lo no se enteren pues ok y también si si está el el tipo este el militar que es el que anda buscando a los híbridos y todo eso pero es sale digamos como que en la segunda temporada apenas van a agarrar el papel que tenía en el cómic y pues sí o sea el es un es un viaje o sea un viaje de muchos kilómetros pero no tantos como hasta alaska junto con este jepperd el grandote que también es muy diferente el en cuestión de actitud también o sea en el cómic es igual un güey grandote que pelea y pelea súper súper bien pues y le gana cualquiera aquí es igual un güey grande pero me refiero a la actitud de del del cómic al de la serie es muchísimo muy diferente así que eso es un cambio pero digamos que se ajusta ok ahora vale la pena como la persona del cómic yo creo que lo mejoró en serio para mí es de las pocas adaptaciones que funcionan haciendo los cambios necesarios para que se ajuste más a al público en general el cómic es perfecto para la gente como que le gusta leer cómics como como yo así oscuros es de deprimentes post apocalípticos está perfecto en cómic está perfecto la serie está perfecta todo para en cuestión de la de la serie ok la adaptación está muy bien en en el sentido que toma lo básico de la historia pero le hace suficientes cambios para que sea algo nuevo y para que digamos si adaptarse porque porque les digo por ejemplo el este este chavito bobby o sea lo hace aquí súper tierno casi rivalizando con baby yoda es que ahora todos todos los programas de televisión tienen que tener su baby yoda si lo hace es lo hacen es su baby yoda que bueno y en el cómic está bastante diferente o sea si cambian mucho los personajes en sí pero la esencia se mantiene o sea vamos a ver qué tanto agarran ya después con lo de las las deidades y cosas así que no les quiero mencionar ahorita pero así de mitos de alaska así que no sé cómo les van a adaptar a colorado pero ok ya veremos a ver cómo funciona aunque bueno si hay ciertas cosas porque bueno es medio spoiler pero hay una escena que si se desarrolla aparentemente en un lugar bastante frío suponemos que si es alaska así que si va a tomar algo de lo que el del cómic de lo que agarró así que pues bien les digo el la el hacer está muy muy buena o sea si me gustó mucho como adaptación como su propia entidad me gustó mucho el casting me gustó las las hacer la acción en general todo el pedo de los peligros que tienen que pasar para llegar a colorado y todo es lo que falta o sea lo que falta porque se quedó en un punto bastante crucial que en el cómic subes este al final de la primera historia digamos que llegaría por el número 6 6 de 40 y cacho ok y pues en fin así que si quieren leer el cómic que es con el puro cómic adelante si quieren ver la serie y no leer el cómic yo creo que mejor para ustedes si quieren leer las dos cosas bueno leer el cómic y ver la serie adelante también las dos son bastante buena en su en su propio género así que si les recomiendo bastante suito tanto el cómic como la serie de televisión ok bueno continuando en series de televisión les quiero hablar de un programa que lo había anunciado no me llamó la atención al principio pero lo vi que estaba producido bueno una productora ejecutiva era tina fey que de hecho sale en un pequeño papel y creo que también escribe un capítulo o algo así pero tina fey para mí es este es un modelo a seguir una una de las mujeres que más este influencia más si más influencia han tenido en el en los medios en hollywood desde que estuvo en saturday night live no como no como como intérprete bueno ya después pero empezó como escritora y de hecho llegó a ser jefa de escritores de saturday night live luego también actuando pero principalmente nada más en la sección de noticias de saturday night live ya después este salió y creó cosas muy exitosas como la película mean girls que también ahora ya te es un un musical y series de televisión como 30 rock que estoy a punto de terminar me falta un capítulo bueno dos capítulos que es una el final final son dos capítulos y que más este de unbreakable kimmy smith y ahorita tiene acaba de sacar un nuevo que se llama mister major con este de danson y si o sea tina fey es la neta que es la onda más más como detrás de cámaras que de enfrente pero también enfrente este es muy buena también actuando he visto aunque bueno sus películas fuera de mean girls donde sale ella no has no han sido así tan que digamos wow esto es parte aguas pero han sido han sido bueno la de date night y sisters o algo así pero este en fin tina fey la neta ok y entonces cuando vi que está involucrada con esta serie que les voy a comentar que se llama girls five eva ok así porque eso es un grupo de chavas de los dos miles así bien tipo spice girls que son cinco chavas y se llaman girls five ever porque porque forever no es suficiente o sea cambian el for de forever por un five un cinco o sea y dice we're always three gather because together is not enough tampoco o sea ah wey desde el juego de palabras del título está chingón y bueno de qué trata esta esta serie trata sobre cinco ya no chavas ok que durante los dos miles tuvieron un grupo pues así como les digo bien spice girls donde son cinco chavas que cada una tiene su personalidad así definida tuvieron mucho éxito con su primer disco pero de hecho básicamente son un one hit wonder que nada más con su primera canción famous five eva ok ya después ya no tuvieron el mismo éxito se separaron cada quien por su lado y una de ellas se murió y la serie retoma ya en el presente cuando las cuatro que quedan son este pues ya digamos tomaron rutas muy diferentes pero igual que en la de walkhard que les comenté la semana pasada hay un rapero probablemente lo tomaron de walkhard es muy como que muy obvio aquí la referencia resulta que hay un rapero o sea moderno pues que hace un un sampleo de la canción más famosa de ellas y se hace un exitazo o sea un mega éxito la canción con el rapero y entonces el manager quiere juntarlas nuevamente para que canten bueno su cacho desde que se amplió este rapero en televisión y juntar al grupo nada más para una presentación con este rapero y entonces pues las chavas ahora bueno las señoras empezando por la primera bueno de hecho que es esta bueno don que ahora trabaja en un restaurante es sarah barrels ella no la no la conocía pero para pendiente ha salido en muchas obras de de broadway y todo eso musicales y cosas y cante y todo y de hecho todas cantan es algo importante bueno casi todas va con el manager y le da mira aquí están los cheques de las regalías de lo que se ganaron por por la canción la canción del rapero este y pues entonces ella decide ir a entregárselos en persona a todas las chavas y también para ofrecerles que se junten incluyendo a summer que es bc phillips que a ella la conozco mucho salió en freaks and geeks ahí que fue como que empezó a agarrar fama pero yo la conozco más de cómo se llama esta serie si esa serie tan conocida si no fue muy conocida pero a mí me gustaba mucho la cougar town de ahí la conocí aunque también salió en dawson's creek y en varias otras cosas ok es muy buena actriz como comediante que supone que ella es la the hot one o sea la la chava hot que ahora vive en una mansión y ella prácticamente no hace nada y nada más este la mantiene su su marido pero su marido vive en florida y es así tipo reportero de espectáculos y no sé qué gloria que es paula pill que de hecho ella también empezó como escritora en saturday night live y aquí está una de los chistes es el contraste de cómo ha cambiado su personaje cuando hay hay muchas escenas de flashbacks y originalmente esta es su personaje de esta gloria es una chava cada delgada muy buena este digamos de muy buen físico y ahora aparte que la actriz en sí es la la más vieja de todas las las demás actrices ya está bastante ruca déjenme les digo cuántos años tiene comparado con las demás ella tiene 58 comparada por ejemplo con don que tiene 41 o sea las otras chavas están en sus cuarentas ella está ya tiene 58 y aparte salió del closet y ahora o sea ya es lesbiana y tú tiene bueno estuvo casada y se separó de su pareja fuera dice que fue la la primera las primeras lesbianas en divorciarse ok ese es su orgullo pues más que el que sean las primeras en casarse fueron las primeras en divorciarse y hay en las flashback escenas el día de que por ejemplo de que como es posible que no se hayan dado cuenta que yo era lesbiana por ejemplo una donde iban a salir todas con unos chavos y así de que o no este no puedo porque voy a quedar acá no sé qué ok y así o sea hay hints de que ella es lesbiana ok y la otra como que fue como como que la que tuvo más este éxito solista porque sacó un disco solista es wiki así se pronuncia como wikipedia y se las ha sido que todavía muy diva pero en realidad ya después se resulta que trabaja en una aerolínea y ustedes dirán como azafata no güey o sea trabaja en las pistas de aterrizaje ahuyentando a las aves para que no choquen contra los aviones con una un rifle ok o sea han caído de bueno sino muy muy bajo digamos ya es muy diferente pero bueno se me olvidó de mencionar que gloria es ahora dentista que bueno cada quien tiene su su cosa no son tan fracasadas bueno tal vez wiki un poquito porque si aparte así como se las daba muy presumida pues ya cayó muy bajo ok y entonces la historia de la serie trata de eso de que después de la reunión con para tocar la canción con este rapero deciden rejuntarse nuevamente y volver a intentar retener la carrera en las cuatro que quedaron porque la otra les digo se murió aunque si regresa como holograma por así decirlo si como holograma de hecho y pues aquí entra la serie de peripecias y cosas que tienen que hacer para recuperar su fama después de que fueron súper famosas por lo menos digamos un año tal vez que anduvieron de gira promocionando su disco debut con su canción súper exitosa y ahora pues ya ya son ya todas más maduras todas algunas con familia muy diferentes y pues tratando de recuperar los niveles pues que tenían antes que está muy muy cabrón ya conociendo no por ellas o sea con sino conociendo cómo es de banal y todo esto la onda del de la música y todo eso ok en fin la serie me gustó más de lo que yo pensaba porque se me hizo muy nostálgica aparte o sea yo si era fan por ejemplo de The Spice Girls nada más o sea no fui fan de ningún otro grupo así de chavos que yo recuerde no nada más de The Spice Girls y si me o sea estuvo chido todo eso cómo manejan la nostalgia los contrastes de cómo eran antes como son ahora los flashbacks también por ejemplo cómo intentan retomar su carrera y manejar también sus vidas personales porque por ejemplo la tal wiki que ya perdió toda su mansión y todo ahora está viviendo con esta condón y cómo les afecta a su vida personal también y bueno las canciones están bien o sea para lo que son ok son canciones este pop dos mileras muy elaboradas pero están bien que están bien sacan algunas canciones nuevas que tratan de de colocar en la pues en el radio en la lista popular o lo que sea ya no hay en tv obviamente y pues sí o sea hacen algunas cosas para tratar de posicionarse y pues en fin eso es la serie girls fight beba está bastante divertida muy muy divertida si es es comedia pura con con música les digo tal vez no es a lo que a mucho les guste ese tipo de música les recomiendo también y de hecho ya les había recomendado en algún de la hora muda cuando tenía la sección de que más he estado viendo esa serie de we are lady parts que es también un grupo de cinco chavas que tienen un grupo de punk en inglaterra y son musulmanas esta es como que la contraparte pop ok así que pues si se la recomiendo en serio a lo mejor no es para todos pero si se les hace interesante la premisa de que ex estrellas pop tratando de recuperar su fama adelante si está graciosa está divertida y todas cambian realmente todas cada quien en lo suyo aunque muy exagerados algunas cosas pero está es es el punto de de la serie así que girls five eba así pegado si se la recomiendo en eeuu salió en peacock acá no sé quién la traerá pero si les interesa búsquenla pues si se la recomiendo bueno ahora si pasamos a la sección de películas que bueno les digo no tengo así tanto secciones este bien definidas más bien las estoy comentando en el orden que las fui viendo con excepción de las dos que vi ayer pero bueno vamos a pasar con una película que vi a ver recientemente porque aquí todo es reciente aunque si va a haber películas clásicas ya les dije como en el programa anterior que hablé de smokey and the bandit en esta ocasión quiero hablar de una peli del dos mil diecinueve o sea que si pusiera reciente es australiana y se llama i am mother así nomás yo soy madre como le digo ciencia ficción australia 2019 déjame ver si tiene algún otro título por acá no pues aparentemente si le dejaron como i am mother pero ah cabrón aunque en canadá le pusieron mater ex machina ok bueno i am mother les digo una película de ciencia ficción que también es post apocalíptica pero muy diferente a sweet tooth empieza con un robot así es un robot que tiene aparentemente está cuidando una especie de búnker subterráneo enorme o sea tiene está enorme de hecho lo que se alcanza a ver y se ve que tiene a su cargo fetos congelados y al principio vemos cómo descongela uno de estos fetos en una especie de incubadora hasta que nace pues ya como bebé y ella es su mamá o sea como dice el título i am mother yo soy madre y de hecho así se llama el robot madre así le dice la chavita vemos como le digo como cría a esta chavita como si fuera su mamá desde su nacimiento la educa le da todo lo posible y después salta a un tiempo después donde tenemos a clara rugard que de hecho nada más se conoce como sea no sé se sabe su nombre nada más como daughter o sea hija así le dice la robot y el robot es mother y madre hija pues ok tenemos esta chavita que ya está grande ya tienes que es adolescente digamos unos 15 años por ahí y entonces pues está ahí o sea ha vivido toda su vida ahí en el búnker y le está educando la robot y se entera de que hay una igual o una plaga también que exterminó a la humanidad y que ella no puede salir por nada del mundo afuera pues a la superficie porque está todo desolado y mortal y entonces este se supone que ahí tiene muchísimos fetos para revivir a la humanidad y ella es así como un tipo algo así como una prueba pues de la robot este a ver si puede hacerse cargo de un ser humano y ya para después revivir a los demás bueno revivir más bien o sea están juzgados pero o sea hacer que nazca pues criarlos ok y pues obviamente ya la chavita es este es obediente es inteligente sabe muchísimas cosas pero o sea tiene las inquietudes o sea como cualquier adolescente no se puede estar a gusto ahí donde está tiene que saber que hay afuera y entonces la cosa se complica cuando de repente en el la como se llama la cámara esa donde en inglés es airlock es chinga lo malo de ser tan bilingüe que no me acuerdo de palabras en un idioma o sea es las compuertas esas que es la compuerta exterior la compuerta interior y al final en medio está la cámara y para esterilizar todo pues para que sea seguro oye que alguien está tocando afuera ok alguien que se supone que no no debía estar vivo pues nadie de fuera y entonces este arcia regañadientes le abre mientras la la robot está ocupada en otra cosa recargando sus baterías de hecho y entonces resulta que es una mujer que de hecho así nada más se le llama como un woman y es hillary swank así es la ganadora del oscar hillary swank que todo el mundo la conoce por el karate kid 4 ok bueno y otras películas como million dollar baby y boys don't cry y pues bueno es hillary swank que les digo es una mujer que aparentemente vivía afuera y dice o sea como es posible si afuera no nada puede sobrevivir por esta plaga y entonces ella le dice hasta la chavita que está siendo perseguida por unos robots y cuando ve a la madre o sea la robó también le entra en pánico y así este dice la chava la la hija así es que no es que es seguro es la es madre o que no no hay pedo y pues en fin aquí es donde empieza todo el pleito ya no lo voy a contar por si la la quieren ver y pues eso es esta película i am mother ok está buena si me gustó algunas partes de tal vez se les hagan medio lentas pero si está bien está bien el conflicto saber qué pasa o qué está pasando realmente si esta madre la robó tiene buenas intenciones o simplemente hay algo escondido por ahí y si hay una revelación bien cabrona más más delante con ahí güey no no les cuento pero bien cabrona y pues sí o sea últimamente esta película que a lo mejor no sé no pues no quisiera decir olvidable pero a lo mejor se pierde más bien se pierde entre muchas otras películas de este tipo de ciencia ficción futurística post apocalíptica pero esta sí yo creo que sí vale la pena eso me refiero o sea no que que sea olvidable sino que se te puede perder entre tantas películas de este tipo pero vale la pena por todo lo que te deja está muy bien hecha con una un presupuesto bastante chico supongo si llegan a salir al spoiler si llegan a salir afuera pero digamos el 90% de la película se desarrolla dentro del búnker la robota está muy bien está muy bien hecha es este no esa computadora el lo que pude este checar y aparte en el detrás de cámaras y eso es un traje ok con alguien más haciendo la voz pero el robot en sí es una persona en un traje y eso está muy bien o sea no porque cuando esa computadora si se nota demasiado aunque está bien pudieron haberla hecho computadora porque no tiene cara en sí o sea nada más tiene como que una cámara con la que ve todo y no es digamos no es muy humanoide pues la cara pero así está bien o sea está bien en efectos en historia en actuaciones en que básicamente las únicas actuaciones humanas son de hillary swank y de la chava aunque bueno si hay otras este chavitas que interpretaron diferentes etapas de crecimiento y pues en fin hasta ahí se las dejo hay a modo de esos descubrimientos que me hago desde vez en cuando que dije acabaron está vuelta está buena salió en netflix en muchos lugares a lo mejor si anda por aquí en netflix también chequenla si tienen un tiempo para pues para pasar un rato ok en fin eso es i am mother que sigue que sigue continuamos con películas aunque no sé que cómo andamos de tiempo ah yo creo que ya vamos a tener que saltarnos de sección porque ya tengo menos tiempo bueno vamos a empezar directo al libro y si hay tiempo ya después vemos qué onda ok híjoles que tanto que contar tanto pero que ya ya no me decido a querer 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 bueno vamos a empezar al libro o sea por lo menos para asegurar que aquí abarquemos todas las las secciones que quiero hacer en cada cada capítulo y les voy a contar de el libro que leí en este bueno ya no más reciente pero porque después de ese ya leí bueno es que soy yo después de ese ya leí como cinco más ok pero varios son de star trek y de doctor who y de otras cosas así que no es lo mismo pero bueno a continuación les voy a contar de esta novela que se llama fantastic land así es fantastic land que es del escritor mike brockman creo que así se pronuncia así y es de esas novelas que la lees y dices a cabrón espero que haya película si haya película es del 2016 no sé si esté en desarrollo una película déjenme checar en imdb generalmente y vienen cuando están así como que preparando un híjole no parece que no bueno ni pedo pero ojalá si lo lea algún ejecutivo de cine y diga quiero hacer esta película porque si vale la pena de qué trata fantastic land o qué es fantastic land fantastic land es un parque de diversiones que abrió en los 70s en florida y bueno por lo menos en el universo de la novela rivaliza con con disney y con six flags porque es muy popular o sea tiene muchas secciones están las secciones de de los los superhéroes o sea de los piratas las haditas que más este la los robots bueno ciencia ficción y la de la sección de circo o circense por así decirlo y pues es un lugar bastante recurrido y bueno la novela se desarrolla como una serie de entrevistas con los sobrevivientes ok y ahí ya hay una pista de para dónde va todo este rollo resulta que hubo una mega tormenta tropical o más bien un huracán pero bien cabrón en florida en este la sección donde está este este parque de diversiones se inundó toda la región el parque no sea afortunadamente estaba en un lugar que estaba suficientemente alto pero quedó rodeado completamente de agua básicamente se hizo una isla o sea así de cabrón estuvo el el huracán ok y entonces este quedó aislado todo esto y siendo un parque de diversiones con provisiones y todo eso o sea y aparte que ya habían evacuado a casi a la gran mayoría de los de los visitantes o sea de la gente que va a vacacionar ahí nada más quedaban los la mayoría de los empleados y uno que otro de los visitantes pero la mayoría son empleados ok y entonces por lo mismo le dan una baja prioridad de rescate o sea quedó todo devastado o sea con el el huracán así que empezaron primero a rescatar y atender los pueblos de gente que vive cerca bueno no cerca sino que pues sí o sea prácticamente lo tenían así como que baja prioridad porque los mismos dueños de del parque dijeron no 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 ahí tienen todo tiene medicina tienen comida tienen todo eso ok y así de tipo la guardia nacional no los no los atendió hasta seis semanas después y cuando entraron seis semanas después vieron toda la devastación todos los cuerpos todas las cabezas empaladas las partes de cuerpos en las en los edificios la sangre embarrada en todos lados las explosiones y dijeron ay cabrón qué demonios pasó aquí y sí o sea en el transcurso de la novela nos empezamos a a enterar de qué pasó ahí o sea empieza primero entrevistando el autor a una familia que bueno primero una historia de la del parque del creador del parque y ahora es su hijo el el que está el a cargo del parque y luego una familia así de que no que dijeron en la en las noticias que venían las el huracán y entonces nos evacuaron a todos al canada afortunadamente alcanzamos a a salir de de ahí en el último en último de los de los camiones y pues los que eran para para turistas pues y los empleados pues se quedaron ahí ya no no alcanzaron a salir antes de que llegara el el huracán que estuvo bien cabrón y entonces ya nos cuentan este como les digo entrevistas a los sobrevivientes como pues primero se empezaron a organizar pero por alguna razón empezaron a hacer tribus ok tribus de acuerdo al parque de cada a la sección de cada una estaban los deadpools que son de la sección de superhéroes los piratas de la sección de piratas los robots de la sección de sci-fi los no me acuerdo con los freaks de la sección de cirqueros quienes más que no a las shop girls que es como que las empleadas de las tiendas de conveniencia y de todo eso que generalmente son arqueras y que más me falta me falta bueno así en general son las tribus que había y pues empezaron acá los pleitos de entre cada una o sea por comida por agua por poder por dominancia y empezó la violencia empezaron las asesinatos empezaron las violaciones y así o sea así te van contando por medio de las palabras de los que estuvieron ahí o sea ya después de que llegó la guardia nacional y lo rescató así que desde el principio te cuenta el spoiler pero está bien o sea supone está bien cómo está estructurado este la iba a ser la película pero para para mí que esa es película que la veo en mi mente la novela pues hay cosas que si se ponen así de bien cabronas especialmente los piratas son como que los más más salvajes los que hacen así redadas para robar provisiones y mujeres y hacen peleas a muerte entre ellos mismos y así son los que tienen dominado todo y algunas otras tribus lo único quieren es defenderse pues ok o sea mantenerse con vida hasta que los vayan a rescatar y pues así empieza la violencia y está muy cabrón eso es a gran rasgos fantastic land está muy bien me gustó mucho es si si me hace falta que haga una película de esta espero que sí se presta así de bien tipo como la compara mucho con esta la japonesa se me fue el nombre a battle royale porque si la mayoría de los de los que de las tribus pues son un grupo de jóvenes pues si hay algunos mayores el principal consergue bueno no consergue ese mantenimiento a me faltaron los model menos sea los los de los túneles pues porque igual así como en disneylandia también hay túneles por abajo de del parque donde está todas las oficinas todo o bueno de bodegas etcétera etcétera que ahí en los túneles y ellos son los que controlan ahí en los túneles los hombres topo y pues sí o sea las descripciones de las cosas que pasan está tan muy cabronas especialmente a una escena que dije ay güey qué pedo pinches efectos especiales de mi mente están bien cabrones donde a una chava la agarran y le quiere los piratas y le van a hacer las van a marcar así como si fuera ganado con un fierro este al rojo vivo la van a marcar en la cara y pero ay güey no está cabrón este pudo haber estado más más violento más sangriento ok pero así como estuvo estuvo bastante bien la historia al tal vez un poquito inverosímil el hecho de que hayan quedado seis semanas en aislamiento o sea sin que nadie los fuera a rescatar pero digamos es comprensible y se pasa digamos pasa por por el plot o sea por la historia ok así que bueno si le recomiendo bastante esta así que chéquenla no hay no hay película pero si así como novela si se le recomiendo fantastic land de mike brokowen del 2016 esta si no sé si hay hay alguna versión en español déjenme checar no pues aparentemente no dice aquí en goodreads pero bueno de todos modos si se la recomiendo bastante fantastic land y ojalá si hagan una película así que pues bueno y pues bueno vamos a pasar ahora sí con lo más reciente con lo más nuevo que estuve que vi esta semana que vi ayer de hecho precisamente algo que a lo mejor algunos si les interesa mi opinión y algunos tal vez no pero bueno empecé con una película que salió la semana pasada pero no alcancé no alcancé a verla y si quería tenía muchas ganas de verla porque aparte porque he estado viendo un chingo de cosas sobre esta película en todos lados y ya no quería no quería spoilers y esta película se llama the tomorrow war o sea la guerra del mañana protagonizada por chris pratt si el de guardián de la galaxia y muchas otras cosas y de qué trata esta esta película bueno es una película de cine ficción y acción que resulta que está chris pratt en su casa con unos amigos viendo el mundial de fútbol que de hecho desde ahí se me hace medio inverosímil o sea que en eeuu estén viendo el final del mundial de fútbol brasil contra contra no sé quién y de repente madres o sea en pleno partido de hecho le arruinaron un gol a ronaldo no me acuerdo que era alguien conocido resulta que se abre un portal y sale de la nada pues ahí en medio de la cancha un grupo de soldados que dicen se dirigen al público de la gente toda la gente que está viendo dicen venimos de 30 años en el futuro estamos este combatiendo a un enemigo que no es humano y necesitamos su ayuda porque la humanidad está a punto de extinguirse y necesitamos la ayuda de ustedes nuestros padres nuestros abuelos para luchar para combatir en esta guerra y en en el presente bueno porque es su presente para nosotros es el futuro y pues aquí es ok otra cosa que una cosa que se una de las muchas cosas que se me hizo medio salida es que les creen o sea todos los gobiernos del mundo están de acuerdo así de no sí sí hay que ayudarlos en chingas vamos vamos a ayudarlos principalmente los gobiernos del norte del mundo por eso tiene acento norteño así no vamos y hay que hay que ayudarlos los del sur también dicen ahora y hay que ayudarlos también dicen los de algunos fueron más como los del centro pero total que todos los gobiernos del mundo dicen que sí o sea entonces establecen una especie de primero los ser voluntarios pues y después como no hay suficientes porque de todos los que van a convertir en esta guerra regresan nada más el 30 por ciento y no no avanzan prácticamente nada establecen un draft o sea así de a huevo tienes que ir a pelear y entonces en este draft está incluido chris pratt que era un maestro de de prepa o algo así y entonces pues deja a su esposa y a su hija para ir a todo lo que requieren pues para ir a luchar en esta guerra entonces les ponen una madre en el brazo es decir tipo manga pues una manga electrónica pues que dice nos vamos a mandar aquí a luchar al futuro es que son de del del norte del futuro por eso hablan con acento norteño contra esta este enemigo extraterrestre si son extraterrestres que no te los ponen en el en la el póster pero si son extraterrestres y entonces ustedes van a servir por siete días siete días nada más y los que sobrevivan pues van a regresar automáticamente al presente y total es que ya va el pelotón de este chris pratt y no mames sea un desmadre porque porque se equivocan algo así en los en las coordenadas y aparecen muchos metros sobre la tierra así que caen afortunadamente la bueno no la mayoría pero muchos varios de ellos varios no muchos caen en una alberca y sobreviven los demás se partieron toda la madre y así les dicen este no pues como tú eres el que tiene experiencia militar y sobreviviste principalmente tú eres el que vas a guiar la misión y tienes que llegar a un este laboratorio a rescatar a los del equipo del laboratorio o si no a las muestras con las que están trabajando y entonces sí o sea va a chris pratt con en los sobrevivientes que del viaje pues a tratar de llegar a este laboratorio pero resulta que ya están muertos todos y chingale los empiezan a atacar los extraterrestres y hay güey eso es una cosa que si les voy a admirar un poco que los extraterrestres están terroríficos cada así bien es si es una tipo mezcla de todo sea entre alien entre depredador entre zulus entre profundos entre varias capturas pero están chingonas y este si me gustaron y aparte tiene unos tentáculos que te lanzan con ellos te lanzan unas espinas pero bien cabrón o sea aparte de que te pueden hacer caca con sus dientes sus garras te lanzan espinas y que también te pueden atacar a distancia y son híjole dificilísimos de matar o sea no es nada más que un balazo y ya bueno depende de dónde se le dé pero si son están como que muy fortificados especialmente la espalda parecen que nada más en la cabeza el cuello y creo que la panza es donde si son vulnerables y están muy cabrón si me gustó mucho los extraterrestres como atacan el diseño etcétera y pues en fin la película el resto de la película trata chris pratt durante los siete días de que tiene que pasar allá que no les voy a contar mucho muchos datos también por para que la película si es que no la han visto y una misión para capturar a una una hembra porque la mayoría son machos así pero la hembra es como que la más la mera mera pues descubrir algo que los mate a todos a los extraterrestres y proteger la base principal donde tienen la el aparato ese para viajar en el tiempo que sin ese pues ya valieron madre se ya la humanidad ya está perdida y pues en fin de eso trata la película la gran mayoría se desarrolla en el futuro pero si el clima del de la película se desarrolla en el presente y así en general igual que la siguiente película también lo mejor de la película son las escenas de acción ok los ataques de los extraterrestres aunque si extraterrestres como dije el de los extraterrestres aunque si es un poquito derivativos de otras cosas especialmente de aliens me recuerdan también mucho a los ser de starcraft si tal vez o sea hemos visto monstruos extraterrestres atacando a la humanidad y que son muy difíciles de matar a obviamente también a este starship troopers a mí me recuerdo mucho y si definitivamente las escenas de acción son lo mejor está chido eso de que tenga que ver lo del viaje del tiempo nunca había visto algo así de que tienen que ir a pelear al futuro aunque si como que tengo un una espinita dentro de que algo he visto así de algo parecido pero no recuerdo que a lo mejor algo que leí algo que vi o no no recuerdo ok pero tal eso está muy bien las escenas de acción son lo mejor la historia si está como que muy facilona algo sentimental oide porque o sea era obvio pero obvio que chris part se iba a encontrar con alguien conocido en el futuro así nomás le digo y sentí como que el clímax de la película en el presente no estuvo digamos al nivel que el clímax de las escenas en el futuro ok la última pelea en el futuro se me hizo como que más emocionante más climática que en el presente bueno que era obvio porque era un chingo de extraterrestres atacando la base y pues en fin últimamente si me gustó o sea si está entretenida si tiene mucha acción como para que te mantenga su interés aunque si le digo si te recuerdo un chingo de cosas especialmente starship troopers no sé cómo no la mencioné primero pero si es lo que más me recordó starship troopers pero tiene acción tiene extraterrestres chidos tiene gore tiene pues muchos balazos y explosiones y en fin también sale por ahí se me olvidó mencionar este jk simmons si ese jk simmons el el jay jonna jameson de spider-man en dos universos por lo menos en un papel bien mamado o sea el güey está bien mamado o sea es es el papá de chris pratt que es un tipo de mercenario o algo así que ya después en el presente le ayuda con lo que tiene que hacer y pues en fin últimamente es una película que la historia realmente no importa mucho nada más con que sepas para dónde va y disfrutar las escenas de acción ok eso con eso me quedo yo realmente así que cumple lo que promete últimamente esta película de tomorrow war la guerra del mañana si se la recomiendo si no la han visto si no pues no la vean ok y a continuación ahora sí la película estelar de esta ocasión porque yo cuando la vi casi se me fue el aire dije wey ya está ya la puedo ver ya después de tanto tiempo estar esperando esta película de marvel llamada black widow o sea la viuda negra la como como había dicho el programa la negra de los labios grandotes sí porque la viuda negra y pues bueno por fin después de más de un año de espera porque iba a salir originalmente en marzo del año pasado pero por alguna razón no sé por qué ya no salió en cines y se estrenó simultáneamente en ahora en cines y en disney plus y pues qué les puedo decir esta película se desarrolla después de una escena inicial de durante la infancia de en esta natasha romanos donde conocemos a su familia entre comillas viviendo en eeuu junto con este david harbour el papá está rachel vice y la mamá y su su hermanita también pequeña y ella o sea ya medio digamos nos 11 12 años viviendo en eeuu pero después tienen que huir la llevan a rusia a las las separan a ellas dos de los papás y las empiezan a entrenar como asesinas como o sea como viudas negras de hecho viuda negra no es ella nada más viuda negra es una chava asesina entrenada por este programa en una base llamada de red room ok entonces ya pasa el tiempo ya obviamente sabemos que esta natasha huyó de rusia cuando este hawkeye se supone que lo mandaron a matarla pero acabó llevándosela a estados unidos se unió a shield y después a los vengadores y ya sabemos que ayudó a salvar al mundo y dio su vida para encontrar la gema de la mente en avengers endgame spoiler para los dos o tres que no han visto avengers endgame pero esta película se desarrolla después de captain america civil war y antes de avengers infinity war ok así que para empezar natasha todavía está viva pero está huyendo de las autoridades por ayudarle al capitán américa cuando lo andaban buscando y por atacar a este la pantera negra black panther ando huyendo mientras tanto por otro lado tenemos un grupo de viudas negras también incluyendo la hermana de natasha que ahora también es vida negra andan en busca de alguien pues de una una chava pues que quieren matarla y entonces cuando ya casi la tiene esta chava en la mida digamos que por cierto es esta florence pugh o pugh o no conoces exactamente cómo se pronuncia como en los perros los pugh no sé pero es floren pugh a ver aquí aparentemente es florence pugh ok una actriz que ya hemos visto en midsommar de hecho me acuerdo que la vi la de ella en midsommar que hace el papel de jelena belova una viuda negra y es hermana de esta natasha la otra viuda la viuda negra de los avengers resulta que la chava que era su objetivo agarró una madre con una de un gas este un tubo con un gas rojo se lo echa en la cara a esta chava a jelena y como que reacciona porque era es una sustancia para liberar a la gente del control mental ok entonces está jelena se lo lleva y ahora está huyendo se lo manda a natasha y ahora híjole no quiero contar mucho mucho spoiler así que ahí les va a grandes rasgos ok digamos que contacta a natasha para que la ayude ahora que ya está libre de control mental para que la ayude a acabar con esta especialmente con el tipo el coronel o lo que sea que las entrenó pues que básicamente se las quitó a la familia les entrenó como asesinas entonces le pide ayuda a esta a black widow por la de los avengers y juntas van a rescatar de la cárcel a este al papá este david harbour que aquí interpreta a the red guardian que es hagan de cuenta como que el capitán américa ruso o sea con escudo y tal la cosa y pues juntos este quieren ir a terminar a acabar con the red room el pedo es que no sabe nadie quién es este dónde está este red room nada más alguien sabe que dónde está y que les puede ayudar y van también en su búsqueda pero aparte tras ellos están bueno las otras viudas negras y task master un personaje de marvel también que es uno de los villanos más chingones que tiene el poder de imitar todos los movimientos que vea de hecho al principio de la película se ve cómo está viendo escenas de las peleas de los de los avengers en otras bueno obviamente no está viendo las películas o sea sino de cámaras y cosas así que que captaron escenas de los avengers peleando y copia sus sus movimientos y es un villano bastante chingón tanto en los cómics como en la película como pelea todo el pedo de hay güey y si es muy chido ok hay una revelación también más de este villano pero ok eso se los dejaré a ustedes cuando le vean y pues en fin igual que la película anterior está pues para empezar es marvel está muy entretenida eso sí pero la historia se está como que muy como que le sí le faltó no no me acabo de convencer bien la historia sin generada hay alguna que otra parte donde sí perdí un poquito el interés especialmente ahí en la parte donde están con los cerdos así nomás en la granja de los cerdos así les voy a decir pero vale mucho la pena por las escenas de acción y especialmente ya los últimos que serán 20 minutos cuando empieza todo el desmadre en la base está muy cabrón si me gustó o sea si me gustó si hay unas cosas que no me gustaron tal vez digamos que no está el nivel de otras películas de marvel pero obviamente no tienen que estar todas buenas o todas malas y simplemente lo que me ha gustado es que han mantenido un nivel de entretenimiento que hay todas las películas de marvel o sea tendrán sus puntos este flojos pero están entretenidas como dijo mi hermana que no le gustan este tipo de películas aburrida no está así que es una gran ventaja de estas películas de marvel y black widow no se queda atrás o sea si tiene eso tiene las escenas de acción muy bien este muy bien logradas muy bien hechas muy bien bien accionudas hay alguno que otro así easter egg de respecto a las otras películas de marvel y por ahí te podría interpretar alguna mención de los x-men por así por así decirlo es muy muy vago pero ya mucha gente lo está interpretando así y la escena post crédito si te deja abierto también para el futuro y te enlaza con la serie de falcon en winter soldier y con la serie próxima de hawkeye así que pues eso si estuvo chido total black widow si me gustó tiene sus puntos flojos sus puntos débiles pero como cualquier película de marvel está entretenida y eso es lo que importa es lo que a lo que veníamos y pues bueno así que se las dejo black widow si chequen ok ya sé que la van a checar especialmente si son como yo que tienen que ver todo lo de marvel pero bueno la van a checar ya sea porque son fans o para disfrutarla o para quejarse como mucha gente ok con eso terminamos las reseñas de todo lo que estado viendo leyendo y los voy a dejar con una canción de esta en este programa que bueno no es una canción nueva así como la semana pasada que les dejé una de un disco nuevecito de este dani osman lo voy a dejar con un artista que he estado escuchando bastante recientemente porque porque acabo de expandir mis recopilaciones había hecho dos recopilaciones porque yo las recopilaciones las hago yo porque nunca no me gustan los discos de bueno antes compraba muchos discos de grandes éxitos en los que me topaba de algunos grupos que a lo mejor nada más conocía de nombres algunos que no conocía y me topé cosas muy buenas pero siempre está el clásico de que falta esta canción falta esta otra o que viene una canción que es la versión en vivo o versión en remix o que vienen canciones nuevas que no tiene no viene ni al caso que son chafas comparados con el resto de las canciones pero bueno últimamente estaba escuchando a herb albert tenía nada más una recopilación de dos discos de éxitos ahora le expandí a uno dos tres cuatro cinco discos de éxitos de 1962 al 2019 es que tiene una carrera bastante extensa herb albert es un este músico trompetista cantante empresario que empezó desde los 50 pero agarro fama en los 60 con her messages tijuana ras todo mundo ha escuchado una una onda muy latina, muy mexicana como el grupo se llamaba Dijuana Brass, aunque era principalmente él y músicos de estudio y ya después empezó a agarrar una onda más New Age más Easy Listening más Adult Contemporary y es un subgénero que yo le digo música para papás que es un subgénero que yo creo que ya no se hace, o sea, música instrumental Easy Listening, como le dicen pero popular, o sea ¿quién está haciendo ahorita música instrumental popular? Nadie que yo recuerde, si alguien conoce ahorita alguien que esté haciendo música popular así, este tipo así, tipo el Hef Halper, Chuck Mangione de hecho hace no mucho para un viaje bajé una recopilación que se llama Instrumental History, déjenme ver si aquí la tengo, ya se me perdió, pero háganme cuenta que es una recopilación instrumental y la puse en un viaje que hice con mi papá a una reunión de de sus amigos de la primaria y les digo, o sea traen así de Chuck Mangione Raúl Di Blasio Bert Canfert Paul Moriart Santo and Johnny Richard Klederman y les digo, ese es el tipo de música que ya no se hace o sea, ya no hacen música para papás aunque bueno, los papás de ahora ya están escuchando la música la música que yo escucho, ok? que bueno, yo no tengo hijos pero escucho desde rock clásico de los sesentas hasta alternativo de los noventas y dos miles pero así música, o sea si ustedes saben de alguien que haya tenido éxito con algún tema instrumental recientemente avísenme porque si me gustaría saber cuál es el legado pero bueno los voy a dejar con una canción de Herb Halpert de su disco Fandango de 1982 y que a mí me recuerda muchísimo este, imagínense imagínense conmigo es de 1982 mi papá lo tenía en LP debió haberlo comprado a mediados de los 80 sí, lo compró en Soriana yo me acuerdo así que imagínense a yo a principios mediados de los 80 viajando con mis papás por las carreteras generalmente cuando íbamos al sur a visitar a la familia de mi mamá Chilpancingo escuchando la música que ponía mi papá y esta es una canción que se me quedó grabada de ese entonces de Herb Halpert que se llama Route 101 o sea Ruta 101 hasta el nombre está de carretera o sea como para viajar pues, ok a mí me trae un chingo de recuerdos de esta canción mucha nostalgia espero que les guste y a ver si la conocen y les digo si alguien más sabe de este tipo de música avísenme también después ya más adelante en el Playlist Mood haré un especial sobre este tipo de música para papás para que se los pongan a sus papás ok pues bueno los dejo entonces con Herb Halpert Route 101 y muchas gracias por haberme acompañado avéreme haberme acompañado en este segundo episodio de La Cápsula Extra gracias nuevamente a Arias 55 y a Tlazotlajas perdón creo que lo pronuncié mal la primera vez que comentaron ahí en Evox también a Alberto Silva Jiménez a José Bernardo Camarillo Becerra Brenda Resona García Doctor Flower Stein Carlos Rodríguez Abraham Sánchez Jonah Segovia Amiga Bautista Badrina Barrete Adrián Guzbal que por lo menos le dieron like en este en el Facebook no sé si realmente lo escucharon espero que sí y si no no hay pedo también a José Manuel García Arias a E Reyes Tony Tzuki Álvarez Luis Enrique Pérez Pelayo y Lex Silver que le dieron like en podcasters mundiales así que bueno eso ha sido todo entonces les decía los dejo Route 101 con Herb Albert de 1982 hasta la próxima Chau! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.